¿Qué tal amigos? Bueno, en este número de Zócalo se difunde una investigación que hicieron mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas, donde se refuta la teoría de Ignacio Muro Bendayas con respecto a que en el mundo tres cuartas partes de la información son de agencias de noticias. Se hizo un análisis de más de 12 periódicos y portales de Internet donde el dato importante es que tres cuartas partes de la información es generada por periodistas, por fotógrafos de los mismos medios. Obviamente hay algunas excepciones a través de cada una de las secciones y demás, sin embargo es cada vez más importante cómo los periódicos en nuestro país, a partir de sus diferentes plataformas tecnológicas como es Internet y las redes sociodigitales, difunden cada vez más información que está basada en su propio capital humano. Es decir, los mismos reporteros y fotógrafos. Y bueno, es un documento interesante porque es el análisis de toda una semana donde se estuvo revisando página, sección y cada uno de los elementos que conforman un periódico y se retoma el resultado de que tres cuartas partes de la información fueron generadas por los periodistas, los reporteros y por los fotógrafos de los medios, la diferencia de lo que opina este investigador español. Bueno, los invito a que lean esta investigación de mis alumnos y muchísimas gracias y que pasen felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.